¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy, y es por saco un nuevo icono en SBC. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Orrey Pelé, por fin ha llegado una de las mejores cartas de iconos que hay en el juego. De hecho, desde antes yo la empecé a probar como lo tenía en préstamo, no recuerdo por qué lo habían dado, creo que era un sobre de los que de tokens te daban un único de préstamo, no recuerdo en qué cosa o en una copa. Y terminamos recibiendo a Pelé, pero aparte pues también me hice de su SBC para probar un total de 5 partidos como de costumbre. Los 5 partidos los jugamos en Division Rivals. ¿Qué nos encontramos con esta Pelé? Elevado en ataque, medio en defensa, pierna derecha, movimiento civil 5 y pierna débil 4. Yo en lo personal nunca he entendido por qué no le pusieron 5 de pierna débil a Pelé en su versión Moments. Ya sé que muchos no pueden decir que tal vez no era de las dos piernas en la vida real, pero pues bueno, es FIFA y han sacado cada carta y real. Ay, creo que a Pelé con un 99 de media, estaría lujo que lo hubieran sacado con 5 de pierna mala. ¿Qué nos encontramos en los atributos? Un ritmo de 96, aceleración 96 y sprint 96. Como se dan cuenta es un ritmo parejito, yo le puse al con para mejorar el ritmo, los tiros y el físico. Hablando de tiros, una maldita brutalidad. Posicionamiento 97, remates 99, fuerza de tiro 95 y tiros largos de 94. Pero por si fuera poco también, voleas 96 y penales de 93. En pases, visión 99, paso corto 99, centros 93, pases largo 91 y centros de 93. En regate, que es una maldita brutalidad. Reacciones, control de balón y compostura de 98. Regates 97, balanza 94 y agilidad de 95. En defensa, destacamos el cabezazo de 99 y en físico, salto 93, energía 91, fuerza de 80 y agresividad de 60. En rasgos de juego nos encontramos con solidez, tiro colocado y con estilo. Así que vamos a ver chicos, si vale la pena o no vale la pena este Pelé en FIFA 22. Y pues chicos, vamos a empezar con el ritmo. Y en el ritmo le vamos a poner 9.5 de calificación. Es una carta que me gustó muchísimo porque la aceleración es una maldita brutalidad. Hay que decir, obviamente, que ayuda muchísimo el regate que tiene este Pelé para que se sienta un jugador más rápido a la hora de acelerar. Es muy, muy bueno en ese sentido. Y es una carta que en algunas situaciones lo puedes llegar a sentir un poco más rápido de la estadística que te marca la carta. Es un jugador que acelera muy, muy rápido. Y es una carta que vas a poder ocupar como delantero, como MCO o como extremo en cualquier posición ofensiva. Porque es una carta que puede correr a una muy buena velocidad. En carrera larga también es un jugador muy, muy rápido. Aunque sí tengo que decir que obviamente sí le falta un poco más de velocidad para ascenderse tal vez con ese ritmo de Vinicius o Mbappé. O de las cartas más rápidas que tenemos en el juego. Así que por eso 9.5 en la calificación de ritmo. Y ahora vamos con el tiro y en el tiro 9.5. Y sí, tomen en cuenta que Pelé tiene 4 de pierna mala. Y en nuestro sistema de calificación normalmente quitamos un punto por 4 de pierna mala. 2 en caso de que tenga 3 de pierna mala. Pero a Pelé solamente le estamos quitando .5 porque es un jugador que dispara igual de bien en algunas ocasiones con la pierna izquierda y con la pierna derecha. Es un jugador que podríamos decir que es de esos privilegiados que tienen como un 4.5 de pierna mala. Porque dispara muy bien en algunas situaciones. Es un jugador que también los desmarques son bestiales. Me gusta muchísimo como se desmarca Pelé. Es un jugador que siempre es una opción para atacar. Que también los remates siempre salen muy bien colocados. Entonces es muy raro la ocasión donde el disparo salga fuera del área o que vaya muy centrado a la portería. Es un jugador que tiene un remate excepcional y brutal. En ese sentido es una carta muy muy buena. Aunque obviamente tomemos en cuenta que no todo jugador que tenga un atributo de este nivel va a meter todo. Va a tener fallas como cualquier otra carta. Pero sí tengo que decir que este tipo de jugadores como Pelé, como Ginola, como Nazario. Son jugadores que te fallan en menos situaciones que otras cartas. Es una carta que tiene un remate brutal. Aunque le quito el .5 porque primero el detalle de la pierna mala. Ya dije que esa nota como de un 4.5. Y también el segundo que sí me hubiera gustado que fuera un poquito mejor. Es la potencia de disparo. El remate es bestial pero no me quiero imaginar lo que sería Pelé con 98 o 99 de potencia a la hora de disparar. Pero de igual forma es un jugador que tiene un tiro excepcional. Y tanto así que tiene un 9.5 en la calificación de tiro. A pesar de tener 4 de pierna mala. Así que por eso 9.5 en la calificación de tiro. Y ahora vamos con lo que me encanta de Pelé. El pase. Para mí el pase es muy engañoso. Y ese efecto, ese pase largo y ese efecto es completamente mentira. Si a mí me dices que tiene 96 en centros. Un 95-96 en efecto. Y un 95-96 en pase largo. Te lo creo sin ningún problema. Es un jugador muy engañoso en ese sentido. Y lo que más me encanta de este Pelé. Es que es de los pocos jugadores que podemos ocupar como un delantero centro nato. Pero también como un MCO nato. Es una carta muy creativa. Muy asociativa. Que te da unos pases precisos. En pases cortos. Pases filtrados. En pases elevados. En pases bajos. Es un jugador perfecto en esta situación. Me gusta muchísimo el perfil de este Pelé. Porque lo puedes ocupar como si fuera un Nazario. Un cristiano. Un delantero centro natural. Pero también lo puedes llegar a ocupar como un MCO natural. Tipo Messi o tipo Neymar. Es un jugador muy polivalente. Que puedes ocupar en cualquiera de esas dos posiciones. Y es debido también al gran pase que tiene este Pelé. Va a ser un jugador que te va a meter muchísimos goles. Pero que también te va a dar muchísimas asistencias. Me encanta lo completo que es este jugador. Así que por eso 10 en la calificación de pase. Y ahora vamos con el regate. Y el regate 10. Y sin ninguna duda. Yo sé que muchos van a comparar cuando salga. Tal vez el siguiente lunes Nazario. Yo creo que lo más probable es que Nazario salga. Este lunes. Ya que la tónica ha marcado que los lunes están saliendo los íconos. Y creo que lo único que falta es Nazario y Jokan Cruyff. Pero Cruyff pues no va a salir porque está en los swaps. Entonces es posible que muchos me quieran comparar el regate de Pelé y Nazario. Y aquí es donde yo digo que sí tiene una ventaja importante Pelé. Ya que es un jugador más ágil. Más rápido. Tiene un regate brutal. Perfecto. La agilidad y el balance también se me hacen muy engañosos. Si me dicen que tiene 97 en los dos. Se los creo sin ningún problema. Las reacciones me encantan de este Pelé. Es algo que siempre me ha gustado mucho de este jugador. En cualquier versión de Ico que tiene. Que son las reacciones. Es un jugador muy rápido. Que con mala o buena conexión siempre reacciona a buena velocidad. Siempre arranca de primera intención de una forma buena. Recibe y hace alguna acción a una muy buena velocidad. También el control de balón. El regate que tiene es espectacular. El balón como se dan cuenta siempre lo tiene bien pegado. Vean ahí como hacemos un cancel. Y el balón ni se les pega nada. Prácticamente lo tiene pegadito al pie. Incluso corriendo. Vean ahí como se controla rápidamente el balón. Es un jugador que en ese sentido es excepcional. Es brutal en el regate. El como se mueve. El como dispara. Porque también la compostura que está en el regate. Se nota de una muy buena forma. Es un jugador que en ese sentido me encantó muchísimo. Yo que lo estuve probando con Neymar. Ahí fue una maldita delicia tener a dos jugadores tan rápidos. A la hora de estar regateando. Sin ninguna duda Pelé. Es de los mejores jugadores que tenemos en este sentido. Y si te puedo decir que es engañoso por completo. Esa agilidad y ese balance que tiene que haber. No son bajos. 95, 94. No es una mala calificación. Pero a veces se nota como un 97, 98. Porque tiene un control de balón impresionante. Porque puede arrancar a una velocidad muy buena. Y luego cambiar de dirección. Y no se desbalancea nada. Es un jugador que es muy completo en este sentido. Y sin ninguna duda es de los mejores que tenemos en el juego. Así que por eso 10 en la calificación de regate. Y ahora vamos con lo que menos me gustó de Pelé. Y tengo que ser bien claro. Que es el físico. ¿Por qué es lo que menos me gustó de Pelé? ¿En resistencia? A ver. Me disgusto un poquito. Porque ya lo había mencionado en la review también de Ronaldinho. Creo que los iconos tendrán que salir con más resistencia. Aunque sea falso. Porque hay mucha gente que dice. Es que no. En la vida real no corrían tanto. No aguantaban tanto. A ver. Obviamente ningún jugador que tenemos de repente. Hay en versión Tots 94, 95 de una liga súper rara. Por ejemplo hay uno que se llama Dubap. No recuerdo. Tiene 95 de media. Yo sé que es una carta especial. Pero precisamente por esto. ¿Por qué si van a sacar cartas tan chetadas en los Tots? En promociones como Metamorfos. ¿Por qué no ponerle también stats engañosas de repente a uno que otro icono? Para que sean más resistentes. Sí me gustaría que tuviera un poquito de mayor resistencia. Pero esto no es un problema tan grande con Pelé. Como si lo es de repente con algunas otras cartas. Porque sí siento que Pelé al menos sí te puede llegar a aguantar hasta el minuto 80. O incluso minuto 90. Si no eres tan exigente en la resistencia. Es un jugador que sí aguanta un poquito más que la media de iconos. Pero donde sí le pongo un gran pero es en la fuerza y en la agresividad. Es un jugador que apenas tocas. Y sí es muy probable que le termines quitando el balón. Más si te enfrentas a un tipo Kielini. Si te enfrentas a un tipo Kulibaly. A este tipo de defensas fuertes y físicos. Si llega a ser un problemita en algunas situaciones. Donde te enfrentas a algún rival que sepa defender muy bien. Pues sí Pelé puede llegar a batallar un poquito. Al menos en la fuerza. Así que por eso 8.5 en la calificación de físico. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Va la pena o no vale la pena este Pelé en FIFA 22? Y pues chicos. Los altos de jalón. Cuatro estrellas de momento. A ver. Es una carta que puedo llegar a recomendar. Pero que no consideraría obligatoria. Ni casi obligatoria. Ahora mismo. Como lo están viendo. De momento. En la imagen. Como bien lo dice. No creo que sea la mejor idea hacerlo. Yo me esperaría. A este lunes. No sé por qué me dice. Algo en mi corazón. Nada que este lunes tiene que salir el 10.85. En la siguiente semana. Yo creo que va a estar ese 10.85 repetible. O igual y ahí nos sorprende. Y saca un 7.90 o algo. Algún SBC de este tipo repetible. Que tanto nos encantó. Para hacer estas cartas. Yo de momento. En lo personal. No te recomendaría hacer a Pelé. Pero le pongo las cuatro estrellas. Por lo que puede llegar a pasar. En un futuro. Lo que puede llegar a pasar. En unos siete días. Puede que Pelé. Ya sea una carta. Que si le pondrá 5 en casual. Y 5 en tryhard. Si es que ya sale. Este es infinito. Si es que ya sale. Alguna mejor forma. Para craftear medias. Que por cierto. Que sí que. A ver. A pesar de pedir tantas plantillas. No es tan caro. Como pensaríamos. Por ejemplo. Mendy bajó de dos millones. Y algo. A un millón doscientos. Un millón trescientos. Ahorita las medias están súper regaladas. Si te haces player pick. Si te haces un bronze pack. Método. Ese típico crafteo. Que también explican. Airox, Zafra o Lucas. Ya saben. Pueden ir a checar sus videos. Ya que ya les explican. Cómo hacer ese método de crafteo. Pues si te va a salir. De una buena forma Pelé. No te va a salir tan elevado de precio. Pero para la gente que no craftea. Que no grindía. Creo que lo mejor sería esperar para el lunes. Yo creo que el lunes ya tiene que salir. El 10.85 si o si. O algún mejor método de mejoras. Que ya tal vez salga mejor un player pick 83. En lugar de 5.75 con 5.76. 5.77. Aquí es cuando yo creo que Pelé. Si puede valer más la pena. Pero de momento. Al menos de aquí. Al siguiente lunes. Yo no te recomendaría. Hacer a Pelé de momento. Lo puedes ir empezando. Si te van saliendo medias. Yo si te recomendaría. Que el primer SBC que te hagas. Aparte de Mendy. Sea este Pelé. Si ya te acabaste a Mendy. Pelé. Creo que es la mejor opción. Para empezar a hacer poco a poco. Pero de momento yo diría que no. Que no lo hagas. Hay que esperar. Espera unos días. No es tanto. Yo sé que FIFA ya se va a acabar. Yo lo sé. Pero es mejor esperarnos unos cuantos días. Para que puedas tener a Pelé. Y no te prives de poder hacer otros SBCs. Es lo que comento tanto. En las reviews de los iconos. No hay prisa. No hay por qué hacerlo. En uno o dos días. Obviamente si tú tienes muchas monedas. O muchas medias. Pues si adelantarlo en lo que puedas. Pero no va si es el club de momento. No hay por qué. Cuando estos SBCs. Tienen la ventaja. Que te duran muchísimo tiempo. Aunque ya va a acabar el FIFA. Creo que no pasa nada. Si te esperas una semana. Para ver qué sale. También hay que tomar en cuenta. Que ya se vienen los swaps. Ya este viernes. Si no me equivoco. Es cuando vas a poder canjear los sobres de medias. Pues aquí puedes abaratar muchísimo a Pelé. Si no te gusta el SBC. Que salga ese día. Ya sabemos que los viernes. Es cuando normalmente. Y ahí saca las cartas más buenas en SBC. Y en objetivos. Yo te recomendaría que esperes. De momento no creo que sea. La mejor idea hacerlo. Hay que esperar poquito a poquito. Y por mientras con sus cartas. Que ya están bajando mucho. Mbappé. SR7. Messi. Neymar. Son metamorfos. Bajaron mucho de precios. Y los puedes llegar a comprar. Por mientras ocupa esas cartas. Y ya el lunes. Dependiendo de qué salga. Si sale algún. 10.85 infinito. Un 7.90 infinito. O salen mejores player picks. Mejores. Mejoras. Valga la redundancia. Creo que sí valdría la pena. Hacerte a Pelé. Pero de momento. Yo esperaría. Yo quisiera ver. A ver qué sale. Y si es el caso. De que no sale nada. Para poder hacerte a Pelé. Pues la verdad es que tal vez. Si podría pasar un poquito de lejos. Al menos. Que sea un jugador. Que te guste mucho. Si tú eres una persona. Que eres muy fan de Pelé. O de los iconos. Pues sí te diría que. No importa. Si no sale nada. Trata de hacértelo. Pero si tú eres una persona. Que por rendimiento. Quieres hacerte algún jugador. O algo. Nada más. Es lo único que te importa. Ganar y ya. Pues mejor. Cómprate un Son Metamorfo. Cómprate un Cristiano Totti. Si ocupas un delantero. Cómprate un Neymar Totti. Son cartas que ya están bajando. Mucho de precio. Hacerlo. Pero si sale alguna mejora. Si se me daría un SBC. Obligatorio. Pero si no sale nada. Pues mejor vete por las cartas. Que te acabo de mencionar. Así que por eso. Cuatro estrellas en casual. Y en traigar. A este Pelé. Y vamos con competitivo chicos. Que yo sé que es una sección. Que les gusta muchísimo. Ahí me lo han comentado. En los comentarios. O tras valga la redundancia. Me han dicho mucho. Que esta sección les gusta mucho. Porque aquí se fijan. Simplemente en el rendimiento. Y en el rendimiento. Pues que les puedo decir. Es Pelé. Es una carta de 99 de media. Es una maldita carta. Pasa poco que pedirle a Pelé. De verdad. Poco que pedirle. Porque se me hace una carta bestial. Y brutal. Que yo sin ninguna duda. Si voy a empezar a hacer. Creo que. Juntar a Neymar. Pelé. Y si se puede. En un futuro. A Nazario. Va a ser una maldita. Delicia. Y un maldito escándalo. Para poder cerrar. Este FIFA 22. Sin ninguna duda. Es una carta súper completa. Súper buena. Tiene una velocidad muy muy buena. Una velocidad que. En lo personal. Obviamente si fuera 99. Sería mejor. Pero creo que no le podemos pedir más. El ritmo está bastante bien. Es un ritmo que es bastante meta. A estas alturas del juego. Un tiro muy muy letal. Tanto así que le pusimos 9.5. En la calificación de tiro. A pesar de tener solamente. Cuatro de pierna débil. También un regate perfecto. Es un regate. Que no se le puede. Mejorar más. Y también un pase súper preciso. Me encanta. Este pase. De la polivalencia. Que tiene Pelé. Para poder ocuparse. Como un MSO natural. O un delantero centro. Y que sabes. Que te va a funcionar. De una muy muy buena forma. En cualquiera de las dos posiciones. Pero a ver. Como siempre en competitivo. Si le pudiéramos mejorar algo. ¿Qué sería? Para mí. Solamente dos cositas. Me gustaría que fuera. Un poquito más físico. Tanto en fuerza. Agresividad. Y en resistencia. Si me gustaría que Pelé fuera un poquito mejor. En ese sentido. También porque no Pelé. Un poquito de presencia física. Y la segunda cosa. Que yo sigo sin entender. Porque no le ponen a una carta. Como Pelé. Aunque me digan. Que no tenía 5 de pierna mala. En la vida real. No me importa. Es una maldita carta de 99. Es un icono moments. Tenemos tantas cartas falsas. En el FIFA. Que no veo por qué. No chetar a los iconos. De una forma. Irreal. Por así decirlo. Creo que. Si estaría perfecto. Que Pelé tuviera un 5 de pierna mala. Pero créanme. Que tampoco es un factor. Tan importante. Cuando es un jugador. Que a veces se nota. Como de 5. En algunas situaciones. Muy puntuales. Así que por eso. 5 estrellas. En competitivo. A este Pelé. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo. Que pueden darle like. Comentar. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Ya que apoyan bastante al canal. Y también nos apoyan a llegar. A esa meta de 10 mil suscriptores. Nos faltan menos de 90. Menos de 80. Para poder llegar a dicha meta. Así que se pueden. Suscríbanse. Y activen esa campanita. Como nunca. Y como siempre. Los invito a seguirme. En mi canal de Twitch. Rivan R7. Donde transmitimos todos los días. En punto a las 9. 10 de la noche. Hora México. De lunes a jueves. Y lo que son los fines de semana. Viernes, sábados y domingos. Transmitimos. En hora de Mazarazar. De repente en la tarde. De repente en la noche. Va dependiendo completamente. Del trabajo que tengamos por hacer. Pero si quieren enterar. A qué hora. O qué día voy a transmitir. O simplemente saber cualquier cosa. Sobre mí. Pueden seguirme. Por todas mis redes sociales. Instagram. TikTok. Y Twitter. Donde me van a encontrar. Como Rivan R7. Y pues chicos. Eso ha sido todo por este video. Y nos vemos más al rato. Ahí en la noche. Por mi canal de Twitch. Los amo. Los quiero. Bye.